¿Qué tal gente? Soy Nacho el Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Me vuelvo loco, estoy como muy manija, porque lamentablemente por copyright no sé por qué no pude subir lo que es el... toda esta intro que había hecho, que la hicimos en el vivo del miércoles, todo este corto en donde él presentaba este problema que tenía el cura de que hice una tiradera y no me contestaron, diciendo no me contestaron y bueno, y todo ese paso de comedia hermoso, sumado a un montón de críticas irónicas hacia la iglesia, un montón de cosas que me pareció muy interesante. Y bueno, lamentablemente no lo pude subir y bueno, es como que si no lo subí en el momento, ya con todo esto que pasó ahora es imposible subirlo, como que no tiene gracia subir ahora eso. Pero bueno, Residente le tiró a Capella por lo que me contaron, y a Capella le contestó. Entonces, ¿se puede decir que esto va a ser un Residente versus a Capella? ¿Será el volumen 1? ¿Vendrán más tiraderas? No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué onda loco. La verdad que bueno, con todo esto que se estrenaron muchísimos temas ayer, no la pude hacer y, entre comillas, estuvo bueno que no la pueda hacer porque ahora puedo hacer el video de las dos, o sea, para entrar en un contexto de la ida y de la vuelta, ¿no? Así que vamos a ver qué onda. Esto es como que termina ahí en el otro. Una bata y un bajo. Bajo y batería. Me encanta. Me encanta. Oh, lindo, con trabajo. Me encanta. Me encanta dejarlos correr libres por la pradera. Hacerlos sentir que tienen la vida entera y cuando estén llegando casi a la frontera, saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera. Soy el látigo que la piel te lacera. Del fucking capataje en la central azucarera. Soy lo último que verás antes de que mueras. El techo del hospital, la cara de la enfermera. De esta ternera me como el lomo, las costillas. Me como hasta la calavera. El rabo, el cuello, no dejo nada en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera. Vengo con el hacha en la guantera. Como nativo americano arrancando cabellera. Los pongo a sacar bandera detrás de la trinchera. Mientras las residentes se enfrían en la nevera. Los he barrido tanto a la hora de rimar. Tiene una marca de cerveza. ¡Uh! Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sin que me salar. Los barro horizontal, vertical, hasta perpendicular. Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo. Porque sus dientes me los puse de collar. Ahora una fila de perdedores lo intenta. Buscando cómo pagar el próximo mes de renta. Porque lo menciono solo una vez. Y les doy de comer por un mes. ¡Oh! 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 ¡Ey, loco! ¡No le importa nada! ¡Uh! 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 Con su cara de testículo arrugado En fin, estos son los que te han aplaudido Y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos Bueno, volviendo al tema inicial Sigo con el chota que confía en el sistema judicial Que dice que Tego no me la da No necesito permiso de Tego Pa' partirte en Navidad, jodio charra Si supieras lo que Tego piensa de ti No hubieras escrito esa barra Eres el único pendejo en el sello Hermoso El bicho y las dos bolas del camello Le atravesaron la garganta Mientras le escribían la canción Le llenaron la boca de Meao Y llegó a la conclusión El hombre con los pelos del culo en la cabeza Que el Meao sabía como mi cerveza Me da ternura esta chuleta Le respondí y salió a hacer camiseta Ni en venta de remate ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera está en coma Con respirador artificial No se enciende ni con cable de jompeal No se enciende ni con cien botellas De mezcal perico disparando al aire Y música regional No se enciende ni con un horno de aluminio Tirarle al di es como Tirarle al di aluminio Tú vas a ser grande Luego de que te entierre El día que ven y ven Y pueda pronunciar la R RRRR Literal Que si la haca, que si la vereta Que si las escopetas Díganle a p*** Que el re si lo respeta El día que aprenda a escribir una oración completa Porque soy el palabrero que penetra Como una metra Cuando mis balas las convierto en letra A estos malandros A ver, eh Bueno, hay para todos Y Residente reparte para todos Realmente, todavía no sé si vino la parte de acapella Pensé como que era Una tiradera directamente acapella Pero no, se ve que lo nombró en algún momento Si lo nombró antes Realmente no me di cuenta Por supuesto que me lo explican en los comentarios Pero bueno, todavía igual me faltan como 4 minutos de tema A ver, el bajo y la bata es espectacular Realmente El contrabajo suena Hermoso y realmente tiene esa alma De poder generar también Como estas notas agudas Pero fíjense que no es agresivo Sino que es súper cálido Pero al mismo tiempo suena muy cojudo Y eso es lo que le da también Y es parte como del alma del contrabajo El batero es buenísimo Realmente la persona que grabó eso No sé si es el mismo Pero me gusta mucho el pocket El hecho de El groove muy clavadito Y el audio del tambor y del bombo son tremendos Me gustó mucho Realmente está buenísimo que incorpore Audios reales Porque creo que Que queda muy bien Que queda muy bien Yo capaz que lo hice sumado a un piano O sea, entiendo igualmente Como es la movida Porque realmente Digamos Tiene la base sólida Para poder rapear Algunas rimas me parecen Como que ya las escuché De Residente O sea Lo agresivo Lo letal No lo pierde Y no saca ese efecto en mí Pero es como que Uno escucha Y como que recicló mucho De las otras De la sesión Y de la otra tiradera Y es como que Hay cosas que no sé si O sea, que está Es un artista tremendo No lo pongo en duda Sino que en este caso Creo que podría haber sido Más agresivo De lo que fue Está como tranquilo ¿No? Está como en un rollo También Tirando Pero al mismo tiempo Pasándola bien No sé Lo veo sonreír mucho Como que no hay tanta bronca En este caso Creo que penetra Como una metra Cuando mis balas Las convierto en letras A estos malandros Los parto más Que el corazón Partido de Alejandro Quieren joder Con lo que soy Y con lo que fui Ahora les traigo Más guerra Que Juan Luis Con el pencil I shoot to kill Cuando me pongo hostil Subo la R En el perfil Y tiembla Más que las nalgas De Anita En el carnaval de Brasil Soy fucking Chernobyl Como Corea del Norte Siempre con el dedo Power Los platos reales Los platos reales Loco El primero de abril Es tan bruto Este maleante de papel Que todo el mundo Sabe que adentro es pa' él Menos él Tía Barras Que ni el mismo Se creyó Lo que te atormenta Desde que salió Adentro Soy yo Un idealista Sin idea Ese punchline Me dejó asombrado Como una ganadería Sin ganado Como una guerra Sin soldado Como un churrasco Sin asado Como un futuro Sin pasado Como el calibre Que calibro Muy creativo Ustedes son Como una librería Sin libro ¡Uuuh! 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 No pacífico A los 20 patria Si me agitan Le dame una vueltita Por Villa Margarita ¡Uuh! Cuenta salda Trujillo me respalda Brian y el maníaco Velándome la espalda A los maleantitos Yo los falto No llegan Ni con su mejor salto Porque Trujillo es alto Nunca disparé Pero siempre escribí Yo no soy calle Pero mi combo sí Te desmantelo por pieza ¡Brum! Si me pillas por la calle Tú vas a la cabeza El problema no es Que haya sido rico Desde chico Es simple Se los explico El problema es que un engreído Como él Haya pretendido Ser de un barrio Donde no ha nacido Disfrazándose de manón Hasta el cuello Y con su música Motivándolo A que se maten Entre ellos Fronteando y pataleando Como potras Los que terminan En la calle Porque no tuvieron otra Pero este jockey De carrusel Que se crió Comiendo en mesa Con mantel Mientras el barrio Con el que frontea Comía papel Él estaba Con la boca Llena de pastel Tu apellido No es de la calle Querido Es como si lo Montaner Se pusieran A cantar Narcocorrido Es como si Kim Kardashian Junto a sus hermanas Se creyeran Que son parte De la mafia Italiana Te lo resumo Es como si Alguien De San Isidro Un vende humo Como ninguno Alguien Que nunca le faltó Un desayuno Se creyera Que es De la Villa 31 Argentinian Hermoso 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 No sé en dónde lo nombró Acapella. Como que no entendí en dónde lo nombró Acapella. Bueno, vamos a ver qué onda entonces. Vamos a ver qué onda esta vuelta. Yo por lo menos, seguramente me lo van a explicar, pero no entendí la ida. No sé cuándo él le tira a Acapella. O realmente Acapella se cansó de estas tiraderas que a mi modo de ver también... Ustedes saben que Residente me encanta, pero no sé si me hypeó tanto. O sea, en barras estuvo buena, la instrumental estaba tremenda. Pero es como que más de lo mismo a mi modo de ver. Por lo menos es como que no dijo nada que me sorprendiera. No sé. ¿Estuvo buena? Sí. ¿Sonó bárbaro? Sí, sonó bárbaro. No me volvió loco, realmente. Hubo barras que estuvieron muy buenas, momentos que estuvieron muy buenos. Como el video con lo que iba diciendo, pero en sí como que no me volvió loco. No como me volvió loco las otras tiraderas, ¿no? Como la Viserrap Session, que fue una tiradera brutal. Pero bueno. Vamos a cambiar rápidamente y vamos a ver qué onda entonces. Vamos a ver qué onda esto. Residente, no eres rapero. En algún momento de esto, Acapella se sintió lastimado por algo, se sintió tocado por algo y le respondió. Vamos a ver qué onda. 3 minutos 29. Ni la mitad de lo que hizo Residente. Vamos a ver qué onda. Tengo la data que el beat es de Old Trape, uno de los mejores de Venezuela, los mejores productores y beatmakers. Así que vamos a ver qué onda. ¡Uh! Se bajó. Mira, soy la definición de lo que es el latino. Combino los estilos, bull de fino cuando rimo. Si los pongo a lloriquear solamente cuando pino. Imagina esa perroco que se forma si les tiro. Yo llevo años pagándome mi comida. Y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida. Preferiría grabar una canción constructiva. Pero a ustedes les da miedo, me te mando en la movida. Y ni huevón que fuera, como te encanta la bladera. Y cuando te toca sacar la cara, cagas la bandera. Ni a ti ni a tu disquera, les conviene que aquí afuera se te prende un zafarrancho cuando un rapper ya de vera. Quieren la sopa, pero dejan la verdura. Te acuso públicamente de la obviación de cultura. Porque atrévete, era para meñar cintura. Y de repente un día te dio por creer el del don de la escritura. ¿Me lo juras? Nah, ni para tanto. Calle 13, esto va a dolerte tanto. Yo voy a todas contra cualquier phantom. A mí no me gana nadie y menos un rapero blanco. Y perdón que te diga Calle 13. Que de todos tus nombres, el que más recuerdo es ese. Calle 13 era bueno. René dice estupideces. Tu hermano es artista. Lo tuyo son los andeses, el pedacito donde tiraste la puya. Te quedo bien cabrón, me alegra mucho que al fin fluyas. Porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas. Que hasta me quedé dudando si tus letras sí son tuyas. Y obviamente tu carrera no termina. Y tus 180 Grammys seguirán en tu vitrina. Pero cada vez que escuchas mi nombre en cualquier esquina. Ni un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima. Porque el egocentrismo te rebasa. Fui de notarlo el día que me invitaste a tu casa. Fuiste muy educado. Me atendiste en tu sala. Me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas. Un día me mandaste una pista pa' que rapearas. Y cuando mandé el verso más nunca dijiste nada. Yo nunca te jugué por tu actitud acomplejada. Y por un simple sismesito de una me tiras la mala. Bueno, ahora te la calas. Y el primero y el segundo, el tercero. El tercer venezolano que te extraña el agujero. El primero fue nega, el segundo fue cancerbero. Y después se los mamaste a los dos porque te jodieron. Eres tan malo de rapero. Que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron. Pero hoy no te matas con su puño, el maio y el pastillero. Y te va a matar capela, mamagüevo, el freestyleero. ¿Qué dijeron? Con toda nuestra fucking maquinada. Realmente esto es una carnicería. Y me ceba el hecho de que no hay show. No hay show. Es una cámara con él. Seguramente lo grabó recién el tema. Y está haciendo el video ahí, digamos, al toque. Me gusta el hecho de que no rapeé todo. Sino que deje que las palabras también ahí vayan navegando en la pista. Y él vaya haciendo como acentos, digamos, en el video de algunas barras. Eso me parece que está buenísimo. Un beat súper, digamos, súper simple. Porque acá lo que realmente importa es lo que él está diciendo. Entonces realmente Old Tape acá clavó un muy buen bombo, un muy buen tambor. Un bajo que está hermoso. Y realmente ahí clavadito. Un ca... Un ca... Un ca... ¿No? Con el bajo ahí. Un tan 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 tan. Bien clavado para que realmente acapella destruya esta pista. Con este buen gusto. Y sobre todo la altura. La altura del rap venezolano. O sea, no hay con qué darle, loco. O sea, ustedes saben que el rap venezolano en mi corazón es muy fuerte. Y realmente la calidad, loco. La calidad es increíble. Está súper tranquilo. No necesita alzar la voz. No necesita ser agresivo. Para romperte la cabeza con barras. Es brutal. Les juro que por momentos se me hacía un nudo en la garganta. Porque... Y bueno, cuando escuché a Can me volví loco. Pero... No hay con qué darle, chicos. No hay con qué darle. Con el flow de todos los que te cogieron. Pero hoy no te matas con suño. El maíz del pastillero. Y te va a matar acapella, mamagüevo, el freestyleero. ¿Qué dijeron? Con toda nuestra fucking maquinaria. Compramos a la fucking cultura si es necesaria. Esto es freestyle, esto es rap. Personalidad legendaria. Y armamos una canción super interplanetaria. Tú sabes bien a lo que me refiero. Pero no todo en esta vida se compra con el dinero. Y ni que te armes un tema con tu pack y cancerbero. Te vamos a respetar porque tú no eres rapero. Me dolió, me dolió. Duele, duele mucho. Duele, duele. Que alguien tan respetado en la escena. Tan bueno. Y todo el mundo sabe que acapella es buenísimo. Te diga que vos no sos rapero. Eso duele mucho. Ya con eso, con esa barra sola. Pero si somos raperos. En la tierra de cancerbero. Lechería y tu pero. Este es el marticillero. ¡Ja, ja, ja! En el informe forense va a decir muerto por barras. Realmente. No sé si soy yo. Si realmente ustedes también piensan el hecho de que. A ver. A mí me encanta Residente, chicos. Pero. Sin un video. Con mil cosas. Sin. Sin una base. Digamos. Con mucha producción. Sin tantos juegos de palabras. Acapella acaba. De enterrarlo. O sea. Realmente. ¿Por qué? Porque creo que eligió. Las palabras justas. Que lastiman. Las barras justas. Que. Que realmente. Golpean. Y duelen. Y me parece muy interesante eso. Porque. No todos pueden hacer eso. Es así. No todos pueden. Hacer algo de tres minutos. Que realmente. Reviente. A mi modo de ver. Obvio. Siempre es mi opinión. Pero. Para mí lo reventó. Lo reventó. Fue muy contundente. Muy contundente. Con lo que dijo. Y eso. ¿No? Como dije antes. Que alguien. Respetado. Con tantos años. Rapeando. Con tanto peso. Con barras. Tremendas. Te diga que no sos rapero. Duele. Como lo quieras decir. Duele. Y repito. Residente me encanta. Sus temas son brutales. Muchas tiraderas que yo escuché. Me gustaron. En este caso. En esta. Lo sentí como un refrito. De muchas. Y no sé. O sea. Es como que. No sé. No. No sentí que. Que estaba atacando. Con la bronca. Capaz que atacó. En las anteriores. Entonces. Como que no me transmitió lo mismo. ¿No? Por más de que hubo barras. Que estaban buenísimas. Y momentos en el video. Que son muy característicos. De Residente. Que con las barras. Que va diciendo. Son brutales. ¿No? Que los hubo. Y me encantaron. Y la instrumental. Estuvo buenísima. Pero realmente. No. Como que no sentí que aplastó. Como sentía antes. ¿No? Y en este caso. Acapella no aplastó. Acapella. Lo enterró. Y. Y me parece. Me parece destacar. El hecho de eso. ¿No? De la. De. Porque no hubo gran cosa. Sino que fue un video simple. Un instrumental. Brutal. Pero simple. Y barras. Y nada más. Y nada más. Y cosas realmente. Que hirieron mucho. Pero bueno. No sé loco. Me quedé. Más cebado. Con lo de acapella. Pero fuerte. Y realmente. Me dolieron hasta a mí. Barras de acapella. Y. Es grosso loco. Es muy interesante. Es muy interesante esto. ¿Tendremos un round 2? No lo sé. No lo sé. Si tendremos un round 2. Pero ojalá. Ojalá. Que sigan. Que sigan batallando. Y compartiendo. Su arte. Los dos. ¿No? Porque me parece súper interesante. Pero bueno. Como siempre digo. Si les gustó. El like. Comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme a Instagram. Nacho La Huerta. Estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a este canal. Que. Para ustedes es un click. Y para mí es un montonazo. Para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.